Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Nosotros también nos hubiera gustado que compareciera y, evidentemente, respetamos, como no puede ser de otra manera, el derecho a no declarar de la persona compareciente. Lo que sí que hace era un llamamiento, y es que, como bien ha dicho el señor Erick, hoy desayunamos tristemente prácticamente todos los días o todas las semanas con noticias sobre enchufismo, sobre colocación de personas que no han seguido una regulación adecuada, y eso provoca que haya una desafección de la política por parte de la sociedad andaluza. Siempre que me preguntan sobre el tema del trabajo del Parlamento, procuro, y siempre lo hago así, dar la cara por todos y cada uno de mis compañeros y mis compañeras, independientemente del partido político que estemos hablando, porque considero que hay personas muy honestas desarrollando esta gran labor de servicio público. Como bien se ha dicho, pues nos despertamos un día con noticias donde el Partido Socialista ha colocado a personas enchufadas o de su organización, pero otro día nos despertamos con que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado que las contrataciones exprés del señor Bendodo no cumplen con los principios constitucionales. Es decir, no nos verdamos, señores del PP, como los adalides de la limpieza y de la pulcritud en la contratación pública, porque tenemos esa gran mancha en su gestión, donde se han acogido a una crisis sanitaria. Y es un gran problema sanitario, como es el COVID-19, para hacer unas contrataciones que la justicia no considera como lícitas. Evidentemente, aquí estamos para dar y arrojar luz sobre la FAFE, pero también para que evitemos en la siguiente legislatura que haya una FAFE, pero referente a las contrataciones exprés que está realizando ahora mismo el Gobierno de Moreno Bonilla. Es decir, este tipo de acciones, sean de un partido o sea de otro, hace que la sociedad vea la política como un trabajo sucio, como un trabajo deshonesto, cuando es una de las labores más bonitas que se pueden realizar a nivel profesional y a nivel personal. Por lo tanto, luchemos, señorías, para que cada uno desde nuestra posición, desde el Gobierno o desde la oposición, o bien desde los gobiernos municipales o desde las diputaciones, luchemos para esclarecer el pasado, para realizar y generar un presente totalmente transparente, que eso, sin lugar a dudas, glorificará este trabajo en el futuro. Muchísimas gracias, señor presidente.